Si no, que vigiles, si. Cuidado con la izquierda, el único brazo. Vale, bajamos todos, desplegamos a los lados. Médico, mira a ver los heridos. Atravia. Sí, sí, sí. ¡Hostias! ¿No han tirado una granada? Pues uno que no venía por detrás. Pero ya está muerto. Ambos lados, cubrir ambos lados. Por un segundo pensé que se había rendido el cabrón. ¡Eh! Disparan de la izquierda. Ametralladora, supresiona en cuanto los vea. El resto, coges cobertura. Necesito una patrullita. ¡Vale! Ve infantería adelante. ¡Ojo! Ametralladora, en el checkpoint. Abre el fuego. No tengo visual. ¿Hacia dónde? Siguiendo la carretera y un checkpoint. Adelante al Guadalajara hasta los nidos de ametralladora. Voy. Sí, hay una ahí. Parado. Parado de arma, por favor. Parado de arma, dos a la derecha. Para, 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 para. Estoy viendo, estoy viendo un half-track enemigo. A la izquierda del camino. Nemudo. 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 No, 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 no. Guadalajara, te quedas aquí. Con el médico y con el conductor. El resto vamos patrulla por la izquierda y vamos a intentar dar la SS. ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Antitanque, antitanque! ¡Prepárate! Está en mitad del camino. Abre fuego sobre él. ¿A cuántos metros puede ser? Vale, está bajado. Explosión, explosión. Dispárale, estará a unos 300 metros. Fuego, eh. Fuego por delante. Hostia. Médico. Han disparado de la derecha, de la izquierda, eh. Es que se me ha incrustado metralla en el cuerpo. Creo que el... Que el... Semiruga está ardiendo ahora mismo. Sí, está. Vale, toma posiciones en los... En los sacos. Vale, adelanto hasta los sacos. Sí, sobrepásalos. O sea, deja el morro aquí. ¡Oh! Claro, a la izquierda otra vez. Abre fuego. Que creo que hay infantería alrededor. ¿Hacia dónde? Hacia el fuego. A los lados del fuego. Sí, veo infantería a parte derecha. Me parece ver algo más a la derecha del camino, eh. Sí. Tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Todos, todos para atrás. Cañonazo a la derecha. En la derecha hay fusiles, en la derecha. En la derecha hay fusiles. Vale. No he visto el... No he visto qué tanque era. Vale, apagó el motor. Para la derecha, eh. Vale, ¿aquí? En el seme, bueno. Eh... 60, 60. ¿Veo a alguien por la carretera? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Vale, Nemudo. Entra a la casa. Vamos a ver si de la ventana vemos algo. Matei, que está del otro lado de la casa. Entre los arbustos. Mira, un poco más. Más de esa carretera se está enterando el suelo. Nemudo, tienes que ir con Sergio por la derecha. Intentar, intentar encontrar el tanque. Abre fuego, abre fuego sin miedo. Vale, ha batido ese. Para, 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 alto el fuego. Nemudo, Sergio. Greg, ¿me habéis escuchado? Sí. Derecha de la carretera. Alejado unos 20 metros. Y encontraréis la parte trasera del tanque. ¿Esos disparos? Vale, vale. Nada, nada. Son nuestros. Carlos, conmigo aquí a la izquierda. Ha desaparecido. No veo los tracks del tanque, eh. Vale. Pepeone, Nemudo y demás, seguir. Escucho un muerto. El resto que no tenga. ¿Dónde? Por la derecha. Móntate en el Semiruha. Y lentamente ve por la parte derecha de... Infantería, infantería en la carretera. Abre fuego. Veo, veo contacto, veo contacto. Uno en 60, 60. No sé dónde está 60, tío. No sé cómo moverla por aquí. Con la K. La K, la K, la K. Dentro el Semiruha no funciona. Yo creo que aquí no puedo. He llegado a uno en 60. Sí, sí, sí. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. En 100 ahora mismo. Es que se mete detrás de los setos y se pierde. Apaga un motor. Incorpórate a Nemudo. Nemudo. Está por 120, más o menos. Y a Grem buscando el tanque. No os veo, eh. Pals, seguimos. Pará, 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 pará. Frena, dale hacia atrás. ¿Qué pasa? Estaba viendo algo hacia la derecha por esta línea de árboles. ¿Qué éramos nosotros? Una especie de sombra marrón. Sí, veo uno... ¡Quietos, quietos, quietos! Veo el tanque, veo el tanque. No loco. ¿Qué? ¡Quién con el suelo! ¡Quién con el suelo! Echa el Semiruha para atrás. Está calado del camino. El campo derecho no está minado. Pues... No lo sé. Métalo a la derecha de la carretera. No contactas con ellos porque por aquí hay un camino. Ahora volveremos al Semiruha. ¿Con cuál es la agacha, Raulero? Con la Z. Con la Z te agachas, con la Z te tiras al suelo. Hay un búnker ahí. No. Con la Z te agachas, con la Z te tiras al suelo. Ah, vale, vale. Lanzadores, ¿tú tienes localizada esta gente? Iban por el Trigal, creo. Vamos por el Trigal, sí. Vale, vamos a unos 50 metros hacia vuestra izquierda. Aquí delante hay un Semiruha alemán. Vale, quietos, quietos, quietos. Vale, contactamos con vosotros, quietos. Quietos, contactamos con vosotros. No os mováis. Nos reunimos aquí. Yo creo que el tanque está al final de esta línea. Sí, el tanque está al final de esto, al final de lo siguiente. Canzobre, escúchame. El tanque es... Es que no sé si es un Semiruha o un tanque. No, eso es un Semiruha. Es un Semiruha, un Semiruha. Vamos a ver, siguiendo esta línea aproximadamente nos encontraremos el tanque. Pero está apuntando hacia nosotros. ¡Eh! Corpo a tierra, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Corpo a tierra, todos. Se mueve. Se acerca el tanque. Se acerca el tanque, sí, sí, sí. Cuatro tripulantes. Al lado del Semiruha. Sí, 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 lo tenemos delante. Vale. Quien tenga visión de los tripulantes, apunte. Yo, conductor. Sergio, encima del conductor. Canzobre. Así, eh... Comandante. No te pongas delante mío, coño. Vale, preparado. Tres, dos, uno. Vale. Movemos por la derecha, rodeamos. Eh... Canzobre, vete con Nemudo, rodeas por la derecha y dale. Eh, infantería de frente, frente, frente. Está abajo el conductor. ¡Muerto! Muerto. Cals. Hay otro al fondo. Dime. ¿Quién queda sin órdenes? Eh, ha bajado a otro. Ha bajado a un enemigo. Ha batido. Vale, y no utilízalo, aunque no lo destruyas, eh. ¿Tiros? Sí. Daros prisa. Es la MG del Semeruga. Infantería. Oh, me dieron. Infantería, infantería. A ver, Canzobre, Nemudo. Darle un tiro al tanque y no utilizarlo. El resto, el resto al Semeruga. Nemudo. No, murió. No, 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 lo que haremos muertos. Picharles al menú atrás y vuelve seleccionar el control y la... Chicos, no quiero volver a repetir una orden al puto Semeruga ya. Venga. El tanque está inutilizado, vamos. Ahí, salme cuando estéis dentro. Sí, ahora no ocuparemos de ella. Primero hay que llegar al Semeruga. Eh, listo. Voy dentro. Buen trabajo. Mirad municiones y tenéis que... Que juntar munición a hacerlo. Canzobre, nada más llegar, ocupa ametralladora. Ok. Creo que... Eh, y un... Pobre. Y alguien que vigile la carretera. Ah. Uy. Bueno, vamos a llamar a que venga... Eh, arrastrate. Sí. Otro equipo a ti. Recopilar cargadores y demás, eh. Revista, ¿quién queda? Diez segundos me queda para reorganizar los cargadores. Subimos al Semeruga. Mackenzie, Scott... Infantería, a lo lejos, por el campo de trigo. Sí. Vale. Vale. Eh, Grein, vete corriendo, recupera el jeep. Y ve por la parte izquierda de la carretera. ¿Los ves? Yo ahora mismo... Sí, pero... Canzorre no está tirado. Yo veía uno en casa de Dios, pero ya no vemos. ¿Qué trígal? El que tenemos al final del campo por el que íbamos. No tengo brújula, tío. ¿A dónde estoy apuntando con la metrisa? Eh, supongo que es el de 20, ¿no? Enfrente, ¿no? 20-40. A lo que veas le das. En cuanto venga Grein con el jeep, movemos. No veo a nadie. Miedo me da de que sea un equipo para hacer rec. ¿Dónde? Cobertura. Coge cobertura, médico. No lo sé. No veo, no veo, no veo. ¿Por dónde hemos venido justo? Sí, sí, sí. Frente, frente, frente. Canzorre. Hacia donde está el... Una patrulla que vaya. Bajo. ¿Por qué me he llevado yo el tiro? Están dos... Mira, 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 mira. No lo veo, tío. Abatido uno, derecha. Hola. Vale, marcha atrás de Semeruga y el resto nos pasamos a la parte izquierda de la carretera. Vale. Vale, a su presión, su presión, que todo. Va a rolar la zona delante. Yo me faltaría... Me faltaría la parte izquierda de la carretera. Voy a asegurarlo. Creo que me quedan dos cargadores en la... Como era lo del cuello, eso, tío. Cuando... Que no pude girar. En el alto. Si pulsas el... Cuneta izquierda. La cuneta izquierda se ha pasado al otro lado del arbusto. Necesito el AMG casi en el humo. Vale, ahí está. Grain. Grain y Nemudo. Avanzad. Ve infantería al lado derecho de la carretera. Mantened posiciones por ahora. Vale, no tengo visión hacia la línea de árboles. Vale. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra que muevan ellos. ¿Dónde estás? Soy delante del médico. Pues que se escupe el médico. No veo a nadie ya. Grain, Nemudo. Ir avanzando por la parte izquierda. No veo a nadie. Alguien va por la izquierda tirado al suelo. Eh... No, no. ¿En la cuneta? No, 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 no. No, a la izquierda de la cuneta. Vale, nada, nada, nada. Eres vosotros. Escucho un vehículo. Escucho un vehículo. Sí. Del lado izquierdo un vehículo. Está más cerca, eh. ¡Wow! ¡Avión, avión, avión! ¡Abandonad ese Meruga! ¡Abandonad ese Meruga! ¡Abandonadlo! O abrid fuego contra el avión, pero... Lo perdí, eh. Grain, Nemudo. Seguí avanzando. Avanza con ese Meruga si quieres, pero no se estéis quietos. Mi Keiko, ¿cuál es el estado de Sergio? Una herida leve en la cabeza, pero... Espera, 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 espera. Quédate la carta de... De esto ahí. Me voy más a la izquierda. Ya te la he vendado. Pero está en movimiento. No, no, no. Está como abandonado. Vale, pues entonces no lo toques. Hay gente, eh. Vale, vale. Si alrededor de ese Meruga hay gente... ¡Avanza con ese Meruga, Grain! Uno en la de G montado. Espera, que no lo veo. ¿En qué zona está? Aquí, vente, donde yo estoy. ¡Eh! Solo cuerpo a tierra, avión, por la trasera. Sí, sí, mira desde atrás los disparos. Kals, Kals, cuidado. Para, para, para. Creo que ya están... Salto, salto. Lo bajaba a la izquierda. Vale. De modo. Ábrele, ábrele al Semeruga, que ese no es el Semeruga de antes, eh. Ábrele. Ábrele. ¿Qué fue eso? Estamos intentando el Semeruga. Corrige y levanta un poco. ¡Hostias! Es una explosión. No, eso sí, un tiro. ¡Uf! Eh... No tengo visualidad hacia ese lado. Creo que hay alguien en el PNG del Semeruga. Para, para, para. Vamos, tío. Negativo, negativo, negativo. Sergio, vamos, vamos. Infantería primero, infantería primero. Voy avanzando. ¿Desde dónde? ¿De la derecha? No lo sé, no lo sé. Tenemos dos Semerugas, eh. Sigue, Sergio, avanzamos. A la derecha. Abre fuego, abre fuego. Cuerpo a tierra en la cuneta, izquierda nuestra. Retrocedo. Cazobre, ¿qué ves? Creo que lo abatí. Había un tío a la derecha, pero creo que estaba... Mandado a ver frente, eh. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Métete en la cuneta. Estás fuera de la cuneta, métete. Abre fuego contra él. Nemudo, si estás, apóyalo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Recargando. Si brújula está loca. Cualquier... Está ardiendo, está ardiendo el Semerugas. Nemudo, no te dispares así. No, no, no. Se te va cargando. Vale, gansobre, avanza. Viviendas a la izquierda. Despacio, despacio, despacio. Yo creía que el que estaba atrás mía era el médico y no era. Sí, sí. El que había detrás tuyo era el médico. Vale, Semerugas a la izquierda. Toma posición en el cruce y aseguramos. Por Dios, qué foto, qué contento. Hay que pasar por Bokash y ir hacia algo que parece un búnker, ¿vale? De dirección sur hay que ir. Todos a ver Semerugas. Vamos con la cara pintada del Keiko. Lo venía a conectar. El Grey médico y yo para allí, por favor. Necesito que alguien me reemplace. ¡Date prisa, date prisa! ¡Arranca! No veo, no veo, no veo, no veo. Vale, los veo. ¡Vale! ¡Vale, quietos! Creo que allí solo es de dos. Puto, testo, el chico con la mierda de espaneo. Está esto lleno, eh, tú. Aquí hay gente. Sí. ¡Cospa tierra! ¡Cospa tierra! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Qué hijo! Dos mil millones de veces. Las abre, los ve. Están sin habilidad ahora mismo. Sigue más hacia delante por la carretera, eh. ¡Los veo! Dirección 340, eh. Cánzor, es más a la derecha. ¿Lo has visto, Sergio? Sí, creo que sí. Creo que le di. Creo que está muerto, eh, que le ha matado la MG. ¡Otro, otro! No veo. Vale. Hay el humo. En 340. Vale, ha batido, creo. Vale. Sergio, ve. Tiene una vida telescópica, ¿no, el Sergio? Sergio, ve con grain y mirad que estén todos muertos. Vale, pues vamos a abandonar aquí el jeep y vamos a ir todos en el Semeruga. A Semeruga. Sigue por esta carretera. No me deja abrir la brújula mientras. La próxima vez que veas un pueblo, el canzobre avisa y reduce velocidad. Ok. Veo sacos. La arena. Vale, se baja la infantería, solo se queda conductor y ametrallador. El resto va abajo. Grain por la izquierda con mi Keko, Sergio conmigo por la derecha. Yo soy conductor. Grain te está de conductor. Grain. Marcha baja, ¿vale? Estoy yo solo con la pistola hacia la izquierda, eh. Vale. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Un mortero o algo? Sí. Explotan por detrás, eh. Vale, sigue moviendo, Grain. Sí, pero la meta ya llega hasta aquí. Sí, sí. Mucha infantería por la carretera. Ahora es fuego. ¡Mackenzie! ¡Cruza la derecha! Último cargador. Es un AMG, ¿eh? Sí, es un AMG. Vale, Sergio. ¡Qué hostias! ¿Qué ha pasado? Metralla. Me han dado, ¿sí? Mira, a ver, médico. No, 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 creo que no, ¿eh? Me dieron, me dieron, me dieron. Eh, os he revivido, ¿no? No, no, chérito, no, chérito. Vale, vale. Tenemos gente en la parte derecha de la carretera. Alguien coge la ametralladora. A suelo. Grain, ¿estás vivo? Sí, sí, sí. Abandonalo. Y vete para la derecha. La han disparado. Está fuera de combate. Pero no ha mandado, no ha mandado, no ha mandado. No, pero digo el semioruga nuestro. Ah, sí, sí. Grain, para acá. Grain, cruza. ¿Estás tú? Sí, en cuanto me aparezcas. Vale, tres abatidos, cuatro abatidos. Mg, izquierda. Otro abatido, derecha. Sergio, abres tú por la derecha. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por dentro de los arbustos. Sí, sí, sí. Síguelo. Grain. He visto infantería en 300, ¿eh? Pues detrás de los arbustos. Vale, seguid, avanzad. Tiro granada. Cuerpo a tierra. Creo que están abatidos, ¿eh? Sí. Vale, estoy. Muéveme. Me asomo por la cartera. Vale, es que clávate aquí, Sergio. Grain, vete con el médico a ver si están los alemanes muertos. Si no están muertos, los matas. Vale, Sergio. No, quietos, quietos, quietos. Vehículo atrás es nuestro, ¿eh? No, fui yo, fui yo, fui yo. Perdón, perdón, perdón. Vale, Sergio, echa un vistazo un poco para adelante y vuelve, ¿vale? Pasa, Grain. Pasa tú también, médico. Sigue, Sergio. Pues por serra quemado. Está hecho una mierda. Eh, dejar un poco de distancia. Ahora cuando Semeruga pase por al lado vuestra, levantaos. Eh, infantería, infantería. Infantería, infantería. No tengo contacto, no veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Ojo, es un médico. En dos veinte, ¿eh? En dos veinte. ¿Lo ves? No veo, ¿eh? No. Esa de humo es mía. Eh, no sabía el que era de humo. Tengo visual. Vale, muerto, muerto. Y subiendo al Semeruga. ¿Eso es MG? ¿MG? MG a la izquierda. Cruzad, cruzad la carretera. Coge cobertura con el Semeruga. Por la izquierda, saltad el muro. Vamos a flanquearlo. Disparo, tíos. Vale, mantén posición, canzobre. Sergio, para adelante. ¡Fla, eh! ¡Contarto! He abatido uno en dos sesenta. Vale, Sergio, avanza con grain. Eh, con... Sí, con grain. ¿Ese humo de la izquierda es nuestro? Sí. Sí, que lo tiró... Sí, vale, vale. Sí, es mío. Vale, médico el Semeruga. Semeruga, avanza unos veinticinco metros. Espera, espera, no... Que suba. Vale. A eso. Vale, asegurar el interior de la casa. Sergio. Yo estoy por atrás de la casa. Cuidado, no te hacen por la carretera. Había uno dentro de la casa, eh. Puta madre, tú. Abro otra puerta. ¡Hombre, un oficial! ¿Quién se va a quedar tu puta lugar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí en la puerta! No puedo dar apoyo, eh. ¡Abro! ¡Aguanta! ¡Abre! Tú me digas. Vale, estaba en el suelo. Abatío, abatío. Cuidado. Dale, abro. Vale. Recargo. Limpio. ¡Eh! ¡Uf! Está limpio eso. Tened en cuenta que la I os vean, que no os vean. Vale, recomponemos munición y nos montamos en el semioruga, por favor. Vale, subimos, chicos. La próxima parada. No me dejes. Le doy a la R. Le doy a la R. En un sitio llamado Mesnil Bokash. Bueno, no. Ni siquiera hemos llegado todavía a Mesnil Bokash. Ahora llegaremos a una serie. Vale, sigue para adelante y ojo a metralladora izquierda, ¿vale? Sí. Observador. Que es Scott. Ojo derecha. Vale, seguir. Una vez que nos encontremos un camino de tierra a la izquierda, habrá que llevar precaución, ¿vale? Llegaremos a un cruce y puede ser peligroso. Sigue recto y ojo en dirección al cruce. Observador, cuidado por la derecha también. MG, MG. ¡No! ¡Para, para, para! ¡Se me lo cae la frente! ¡Basta tipo de infantería! ¡Abre fuego! Abajo infantería, excepto conductor y artillero. ¡Parte izquierda! Seca. MG seca. Vale, bueno. Acompañamos por la cuneta izquierda. Tengo la MG, ¿eh? Scott. Scott. O sea, Green y Miquelko, parte derecha. Se curando. Se vio lugar riendo. Sergio, pásate en la cuneta derecha. Voy. Green, tú te ocúpate en la izquierda. ¿Qué? Ahora que el médico se incorpore a la derecha también. Bajaramos un segundo. Nos cubrimos contigo. Parece un círculo rojo en el medio, pero nada más. Irá avanzando más o menos a la altura del Semeruba. Vale. Veo delante una casa. Parece así como una villa. Sí, veo una bandera. ¡Quiento, quiento, quiento, quiento! Veo un 88, ¿eh? Veo un 88, pero... No se podría dirigir hacia nosotros, creo. Vale, mantén la posición. Vamos, chicos. Avanzar el Semeruba y paralelo con él los demás. He visto un camión en el oeste. Ha pasado a la izquierda, ¿eh? ¿Camión de qué? Tropas, tropas. Eh, no. Tropas, tropas. ¿Eh? ¿Disparo? Vale, Grein, avanza. Avanzamos las cunetas. Por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. Cal, para. Vale, nos pasamos todo a la parte derecha. Parece que tiene más cobertura que la izquierda, ¿eh? Veo un movimiento. Un movimiento por la bandera enfrente. ¿Y ese tiro? ¿A ti es para tú? No. ¿Qué has visto? Un... Un... Vale, vale, sí, sí. Se va para la izquierda. Vale, vale. Vale, seguir avanzando. Sigue avanzando. Venga, 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 venga. Movimientos y rápidos. Bastante gente por donde la bandera hay que llegar. Abandona el Semeruga, cara. Abandona el Semeruga. ¡Vamos! 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 Vale, ha abatido el... Un 88. Está girando hacia nosotros el cañón. El 88. Eh... Veo... Veo... Dispersad la derecha. Dispersad la derecha. Dispersad la derecha. Dispersad la derecha. Al otro lado del Arbusto. Saliendo gente del complejo. ¡Venga, venga, venga! ¡Move, move, move, move! Infantería. Infantería, delante mía. Vale, sigue. Graeme, sigue. ¿Me tiró ese humo? Yo. Lo he tirado yo. Infantería. ¡Abre fuego! ¡Hay que llegar hasta el muro! ¡Recargo! ¡Espera, espera! ¿Quién ha...? Vale, Kals y Graeme. Hay un... ¡Hostia! ¿Qué cojones has hecho eso? Vale. Hay una... Kals, ves una apertura... ¡Hostia puta! ¿Qué es eso? ¿Apertura dónde? Vale. Hay una apertura en la valla de... Hay una apertura en la valla metálica. En la valla esta, ¿vale? Graeme y Kals avanzar hacia el muro. ¿Vale? Parte delantera. No asomáis por la esquina izquierda porque... Hostia puta. De la derecha. De la derecha. Venga, Kals. Y Graeme, pa'lante, hacia el muro. Ahora veremos de dónde sales. ¡O sea, frente, frente, frente! ¡Fuel pa' tierra! ¡Fuel pa' tierra, Kals! ¡Fuel pa' tierra a los demás! ¡Fuego a discreción! En el balcón de la casa se asoma uno. Pero no te asomes tanto, Kals. Venga, el resto pasar hacia el muro. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que hacer cobertura. Vale, Graeme, ¿tienes humos? Ahí estamos, chico, en ese muro. En el balcón de la casa grande. Se está asomando uno. Vale, ocúpate tú del balcón, Mikeco. ¿Dónde estás, Graeme y Kals? Vale, aguantar ahí. Kali y Graeme, ir hacia la derecha por la cuneta y os cubriréis. ¿Quién queda detrás? Kanzobre, ¿dónde estás? Estoy contigo. Vale, ocúpate de la puerta. Agachado, agachado, agachado. De la puerta, Kanzobre. Ok. Lo estás costando para... Me ha gastado la munición del CAR. No os puedo cubrir desde aquí. Abatido. Creo que te tiene. Dale. Corre, corre, corre. Gente dentro. Gente en la vivienda. Primera planta. Vale. ¿Queréis que eche humo dentro del edificio? No, 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 no. Vale. Pegado a la pared. Granada de mano dentro y nos pegamos al muro, ¿eh? ¿Nos han disparado desde detrás? Sí, sí, sí. Porque mira, el impacto de la bala está en el muro. Vale. Sí, lo veo. Dispago contra él. No te levantes, Graeme. En 340, en 340. No te levantes, Graeme. Ahí va, a mí, a mí. Vale. Granadas dentro, chicos. Vale. No sé cómo se cogen las granadas. Con la G. ¡No, no, no! ¡Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra! ¿Quién ha tirado esa? Yo, que le he dado la G y la ha soltado sola, tú. ¿Quién está herido? Yo creía que la aguantaba en la mano. Yo, 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 cío de la granada. No, ya, pero ¿quién está herido? ¿Nadie? Vale. No, no. Soy yo, pero... El médico. Me estoy recalando. Recargamos. Canzao Brenta primero, luego Graeme. Tengo un corte, tengo un corte. Tengo un corte. Vale, cúretelo. Graeme, mira, a ver. Cúretelo a la parte derecha. Voy por la izquierda. Voy por la izquierda por la cuneta. No, 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 no. Te vienes con nosotros. Vale, listo. Limpio. Cruza, cruza, cruza donde Graeme, Carl. ¿Eh? ¿Tiros? ¿Te ha escuchado disparo dentro de la casa? Sí, ha sido dentro de la casa. Desde la ventana. Vale, Graeme y Carl, avanzad por la derecha y encontraréis una puerta. A ver qué veis desde ahí. Venga, alcanzo. Un segundo, un segundo. Estoy acabando aquí. Vale. Sergio, prepárate para llegar hasta el muro de la casa. Vale, estoy. Carl. ¿Qué veis? Que te desoporte Graeme y tú también llegas hasta la esquina de la casa. ¿Vale? Vale. Vale, Graeme, me acuerdas desde acá. Sí, sí, sí. ¡Ya! Un abatido, planta abajo, izquierda. Hostia, ¿qué pasó? Infantería adentro. Vale, Graeme. Mucho paso dentro de la casa. Vamos al resto. Cansadores, vamos. Ok. Carl, ¿estás? Vale. Despejar la casa, vamos. Adentro. Quiero uno en cada... En cada... En cada dirección, ¿vale? Eh, mira, te abro esta puerta. No nos lo saleis. Segunda puerta. ¿Quién ha subido el segundo piso? Creo que... Oigo pasos. Muerto, muerto. Pero no sé si están dentro de este portal. ¿Cómo se abre la puerta, tío? No se puede abrir, no se... Pero... ¿Qué? Me mataron. Sí. Fui yo. Es que yo pregunté... ¿Subimos al base? 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 Sí, sí. Vale, hay un abatido aquí. Sigo subiendo. ¿Estamos todos en las mismas plantas? No. ¿Hay uno más para arriba? ¿Subo al base? Espera, 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 espera. Azobre, creo que estás por encima nuestra, eh. Sube, Serki. Sí, estoy subiendo a la azotea yo, eh. Vale, vale. Pues sube. Vale. Veo antiaéreo. Pero creo que no hay nadie. No. Sí, dos flags abajo. No hay gente. Conquistado. Creo que GG la misión, ¿no? Señor... ¡Súper! ¡Súper! GG. GG. Te esto una pregunta. ¿Cómo cambio... Cuando tengo varios estilos de granadas, ¿cómo quiero...? Control-G. Control-G y arriba a la derecha te pone granada. Bueno, pues bien. Podría haber sido peor, eh. Sí.